¡Aplausos! 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 Perdón, me voy a cambiar Ah, bueno Yo me vení toda apretadita Les digo que en cualquier momento Tiro los tacos, porque estoy haciendo ¿De acuerdo? Miren, esto no se hace No me voy a quedar pegada Maestro, ¿no? Ay, miren Ahora me puedo barrar al lado tuyo Ay, qué lindo empezar así Yo no me esperaba tanta gente Bienvenido, la verdad que estoy emocionadísima Me habían dicho que Yo siempre digo, no me digan cuánta gente hay No me digan, oh, che Tiene pepiza Ay, qué felicidad cantar así Porque les explico a los hombres Está bueno vernos lindas, pero Es incómodo Está linda, ¿qué huele o no, chicas? Que los tacos, que las pestañas Dice que te arrancás, que te llore el ojo Y bueno, es así Y hoy que me falló el spray de pelo El consejito Agua y jabón Y queda ahí, en el lugarcito La verdad que estoy feliz de estar esta noche acá Sé que hay gente que ha venido de muchos lugares Muchos ¿Hay gente de Entre Ríos? Sí, no Ah, hay Y el resto, me imagino De Buenos Aires tenemos ¡Rosario! No, 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 no Si no, no, no Si no, no, no ¡Rosario! Las más No, 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 no Un momento, porque después De Argentina, muy bien Rosario Después viene la parte donde yo pregunto de dónde hay gente Así que no nos adelantemos Que tenemos una lágrima que hay muchas veces Y bueno, bienvenida a la gente que está cenando allá arriba Ya se tomó un rico vinito seguro Les va a gustar el show entonces Y ahora seguimos con esta canción De gran Noël Chacris ¡Gracias! La vida en pausa Pasaban los días Había mi esperanza Vive yo en frente Tu sombra mostrando de luz Tus manos mirando de beso a mi luz Y yo viví de ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Se puede renacer Después de morir Se puede dar la vida Volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti Volviendo a vivir Hoy siempre nada es imposible Cuando te amas Me estaba cantando con los patitos de los piratas Como si estuvieran en un baile Y ahora me parece que esta canción ¿A usted le parece Matruli? Que hoy estamos de fiesta A ver si es cierto A ver a ver como baila Entre Ríos Y todo el país presente ¡Hey! ¡Hey! Pará ¡Ja! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya que te lo presento porque la verdad que estoy feliz de haber podido venir con ellos y si recuerdan yo estuve dos meses allá en el casino la primera vez fue el 18 de septiembre del 2010 tengo el libro de actas de firmado al lado de Juan Macarney Fernando Irailevich director musical en el bajo Nando Pidas en la batería en la batería y en la guitarra Pacán García la verdad que un placer que estén chicos porque bueno una cosa es salir a cantar con pistas piano y otra cosa es poder contar con los chicos en el escenario así que estoy feliz de estar aquí hoy y mis zapatos que están por ahí que se los presentan pobres, quedaron relegados a ver cómo presenta esta canción no hace falta presenta la voz en la batería en la batería y en la batería en la batería Bésame a la luna y tapa el sol con el polvo Bésame al espacio entre mi cuerpo y tu silueta El mar más profundo, besaré en tu verdad Bésame al susurro que me hiciste en el oído Bésame al recorrido de mis manos a tu altar Viajando y la agua vendida de tu mente Bésame toda la gente que me va a unirse y me vertirse De esa manera de regresar Besamos de mis flores con tus comidas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que lo voy a prisa Bésame y deja tu lumbro que el olor es ¡Coki te amo! ¡Gracias! ¡Ah! Pensé que estaba con la novia al lado Y dije, por Dios, me va a cuchillar ¡Gracias! Son tan cariñosos, cariñosas, todo A mí me gusta verles las caras de goce ¿Están disfrutando? ¡Sí! Porque a mí me están callando y dirán ¿Por qué pagué enterrada? No Igual Quiero agradecerles porque hoy en día no es fácil Gastar plata en estar todo caro Así que les agradezco de corazón haber gastado en la entrada Para poder estar acá esta noche Y las promisiones Que disfruten lo más que puedan Así que bueno, esa es la tarea Me olvidé cuando presenté a los músicos De Nico Que hoy, después de 12, está cumpliendo años Que me asiste en el escenario Es un genio Todo esto es posible gracias a él ¡Asomate, Nico! No quiero Entra Es un bombón ¡Qué lindo! Conecta todos los cablecitos, todo El maestrulo y el sonidista José, gracias Están acá Sí, es un video de Javi en las luces Con esa pista toda en mi lata Gracias Se me hace me vea la celulitis, Javier Sí, me estoy poniendo de pera ¿Viste por eso? Igual los hombres que se quejan de la celulitis Y ellos sean toseos Peludos, viejos Bueno, hay excepciones Gracias, Camila Esta canción habla justamente de los hombres Cuando vienen y nos dicen No, que esta relación no va Ah, que ya saben cuál es ¡Sí! ¿Cuál es? ¡Unos canales más! Entonces si la saben la cantan, ¿no? ¡Sí! ¿Qué quieres decir? Yo ve que a veces la distancia es lo mejor que no seguir dañando el corazón. Te paras a buscar un poco de agua y mientras dices que ya no te hago falta. Y mientras hablas pienso dónde está, aquí un día a mi lado iba a volar. Dice, voy, ya no quiero estar aquí, lo siento, me doy mejor después de los sueños que te vas. Y para mí, muchas veces ya no te crees que te vas conmigo. Y para mí, muchas veces ya no te crees que te vas conmigo. Y para mí, muchas veces ya no te crees que te vas conmigo. ¡Suscríbete! 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 Mi tía me hizo fanática de la panentonja, ¿pueden creer? Yo me escondí en la casa de ella, detrás de la puerta que me dicen, y estaba, y era chiquitita y decía, y la guitarra, pero ahora sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, ankite, llel Monstra! ¡Suscríbete! Es que te veo doblar las esquinas Perfumados de albahaca y manzanilla Se enciende la luna cuando me miras Tarde, tarde Esta también es nueva Porque hoy se le ocurrió, pobre chico Le dije, chico, hagamos esta canción que te fascina Esta también es más viejita Una de mis cantantes favoritas El rey no te vuelvas y se mía Tarde, 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 tarde De una mesa dos copas te vio Y a la noche se fue la mano Una luz rosa la imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo que dijimos Y a la noche se fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera en ti Besos de albahaca y manzanilla Y a la noche se fue la mano Que derroche el amor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!